Música O bien una canción que yo pedí Me estás sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que mi desgracia es tu desprecio Y ahorita ya no sé si tenga fe Ahorita solamente yo le pido Que toquen otra vela que se fue Quien no llega a la candina Exigiendo su tequila y exigiendo su canción Quien no sabe en esta vida La traición tan conocida que nos deja un gran amor Me estás sirviendo ya la del estrigo Y ahorita ya no sé si tenga fe Ahorita solamente yo le pido Que toquen otra vela que se fue Cantinero, cantinero por favor Silpa otro trago Cantinero, cantinero Por favor, silpa otro trago Si me emborracho es porque paro la copa con mi dinero Si me emborracho es porque quiero Ese gran amor olvidar Si usted la ve por ahí Dígale que no pienso en ella Que solamente yo le pido Que toquen la vela que se fue Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila y exigiendo su canción Quien no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un gran amor Me están sirviendo ya la del estrigo Y ahorita ya no sé si tenga fe Ahorita solamente yo le pido Que toquen otra vela que se fue La que se fue Que no vuelva más Que no vuelva más Que no vuelva más La que se fue Que no vuelva más Pero, pero, que no vuelva ahora Que no vuelva más La que se fue Que no vuelva más Esa mujer bandolera Echase pa' allá, pa' allá La que se fue Que no vuelva más Pero, pero, la que se fue Que no vuelva más La que se fue Que no vuelva más El día de mañana que vuelva Yo la voy a huir Que no vuelva más A volta de mañana que vuelva más De una nueva vela que no vuelva más Que no vuelva más Rumba no, pero huepa, no huepa, que no huepa más La que se fue, que no huepa Te lo juro que el día de mañana, te lo juro por mi mamá La que se fue, que no huepa Pero, pero mira la rumba, yo me voy, la rumba me la llevo yo La que se fue, que no huepa más La guapo, pero que no huepa, rumba, que no huepa más La que se fue, que no huepa más La que se fue, que no huepa más ¿Qué pasa? Un día 9 de octubre, el año 52 Un día 9 de octubre, el número La que se fue, que no huepa más Alguna marca en particular Nació en la cena de Cuba, no en los ricos Mientras tengas lo que te diga, os irá bien todo aquí y a tu bonita Pollito en la ponga abajo Palomesa en el trigo Pollito en la ponga abajo Palomesa en el trigo Cacha maestro del quinto Pellado del quinto Unidad criminal, tenemos unas preguntas que hacer Tardilla de virulilla Como todo ya no hay dos Cuantos ojos buscando clave Y estamos inspirados Oye esta nueva cantera Todo el río de un perro Manteremos la bandera de tu aguacol Para dar y llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!